¿Qué es eso? Estoy llorando porque te vas a ir mañana. Pero mi amor, voy a nada más, va a ser un día y voy a regresar pronto a verte. Mañana es miércoles y me voy el miércoles y regreso el jueves. Es mucho tiempo porque la noche es mucho tiempo y mañana te vas a ir. Y el día va a haber demasiado tiempo. No, mi chiquita. Pero nos podemos estar hablando por teléfono, nos podemos conectar en el FaceTime, como cuando tú, tía Mirna y Ceci. ¿Sí? Y te voy a estar hablando y voy a trabajar. Y todos los días van a venir, Tessi y Maya. No, todavía no van a venir. Pero cuando tú te vayas, ¿cuándo sea noche te regresas? Al otro día. Al otro día, cuando sea noche. Y todos esos días, todos los... Mamá, ¿te vas a regresar cada día? Sí, me voy a regresar. Después de que me voy a Hermosillo, me regreso. Mira, te vas y luego regresas al pasado mañana. Sí. Te vas, regresas al pasado mañana. Sí. Te vas, regresas al pasado mañana. Ajá. Y te vas y regresas al pasado mañana. ¿Todos esos días vas a trabajar allá? Mira, solo voy a trabajar de miércoles, mañana es miércoles. Y me voy mañana miércoles y regreso el jueves al siguiente día, ¿sale? Y me voy a estar contigo aquí viernes y sábado, ¿ok? Y el domingo vamos a ir a la iglesia y después de la iglesia mamá se va a La Paz, ¿sale? Y se va a estar allá el lunes, el martes, el miércoles y el jueves se regresa mamá, ¿ok? ¿Está bien? Ajá, tú vas a trabajar todos esos días, te vas a regresar cada semana, te vas a trabajar todos esos días. Esos días, esos días, lunes, martes y miércoles no voy a regresar, me voy a estar allá en La Paz y regreso hasta el jueves, ¿ok? Son tres días que voy a estar allá, ¿sí mi amor? Pero mira, aquí tienes tu fotito para que me recuerdes. ¿Por qué la tenías guardada ahí? Para que te recuerdes. Mi amor, yo me voy a llevar también una fotito tuya para recordarte, ¿sí? Y luego yo te traigo en mi celular, ¿te acuerdas? Dame un bechito. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Gracias.